¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Plantas Contra Zombies 2 versión internacional El día de hoy vamos a continuar jugando en el modo YoZombie Les voy a enseñar cómo pasar los últimos 3 días de Mares Piratas Para así ya poder pasar al Salvaje Oeste Así que bueno, vamos a jugar en el día 13, en el día 14 y en el día 15 Y bueno, vámonos directamente al día 13 Y bueno, como les dije en el gameplay pasado Les voy a estar mostrando O sea, ya no voy a pensar la estrategia Sino que ya les voy a mostrar la estrategia final Con la que van a poder pasar cada uno de los niveles Y bueno, aquí vamos a llevarnos al Zombie Explorador Al Zombie del Periódico, al Caracubo Nos llevamos al Zombito y al All Star ¿Sale? Vamos por ellos, vamos para allá Y bueno, en el gameplay pasado me preguntaban Para qué eran estos soles de abajo Igual yo no sabía porque yo simplemente Yo hacía esto, o sea, yo le daba aquí Y solo veía que cambiaba Pero bueno chicos, esto es para poner dos Zombies Ra Y bueno, que te den solecitos Bueno, más que nada cerebritos Entonces tú haces esto Le das click aquí Y colocas uno aquí, ¿vale? Y ahí aparece un Zombie Ra Y bueno, este ya sabes que cuando lo matan Te suelta un cerebrote bastante grande Bastante tocho Y te da bastantes cerebritos Mira, vamos a agarrarlo Y me dio básicamente 375 Ponemos otro Y ahí se me acabaron, ¿vale? Aquí ya no puedo hacer esto Mira, ya no se puede En el gameplay pasado No intenté hacer eso Yo este, lo que hacía era Bueno, yo le daba click Y veía que cambiaba de Sol a Cerebro Entonces no sabía qué rayos era este botón Solo que en los comentarios Un chico me dijo Dice, oye, esos de los 500 soles de abajo Son para que pongas un Zombie Y bueno, estaba viendo eso Así que de una vez les digo antes de iniciar Y bueno, como pueden ver Ya iniciamos con 950 soles Bueno, 950 cerebros Y acá ya es un poco fácil pasar esto Lo que vamos a hacer primero En la parte de hasta abajo Vamos a poner un Zombieito Y enseguida ponemos un Caracubo Vamos a acelerar esto Para que pasen rápido Y bueno, estos dos Zombies Ya pasan sin problema hasta el final ¿Sale? Sin problema hasta el final ¿Ok? Ahora en la parte del centro Bueno, vamos a quitar primero La gotita y las Patapum Ponemos acá un Zombieito Acá otro Zombieito Y otro Zombieito ¿Vale? De esa forma quitamos las Patapum Y la gotita ¿Sale? Después En la parte del centro Podrías mandarte un periódico O puedes mandar un All Star Y un Zombieito Que te sale más barato Mandar al All Star Y al Zombieito ¿No? Yo creo que sí Entonces tiramos al All Star Y tiramos al Zombieito Para que le ayude Para que lo asista ¿Sale? Entre los dos Se van a comer de volada la nuez Bueno, no van a tardar mucho Y el que va a llegar hasta el final Pues va a ser el All Star Porque como va en carrera Recibe poco daño De hecho pasan sin problema los dos Mira Si pones nada más un All Star No le va a dar tiempo pasar Le van a tumbar el casco Y lo van a matar ¿Sale? Entonces ahí hay que tener cuidado Pero bueno Esto ya está Ahora En la parte de abajo Igual vamos a mandar un All Star Vamos a mandar un All Star Porque Bueno Quienes para que lo A que lo retache este Ahí se lo va a comer Esperemos A ver Perfecto Se lo va a comer al Uy No se lo comió No le dio tiempo comérselo Yo creo que le voy a mandar ayuda Tal vez Podría ser Es que el zombidito no va a pasar Si mando un zombidito No va a lograr pasar Pero Bueno Me voy a esperar Voy a esperar No creo que Uy Ya le tomaron el casco Tiramos otro Que si está bastante caro Bueno Pero tenemos bastantes cerebritos No hay tanto problema ahí Entonces Esperamos a que se coman esto En la parte de arriba Igual va a ser Yo creo que Arriba Va a ser Uno del periódico Así Y en cuanto llega la nuez Le tiramos un zombidito Para que lo ayude Sale Ahí está Tiramos un zombidito Y entre los dos Se van a comer rápido A la nuez Este ya logró pasar Hasta el final A ver Ahí está Aquí arriba Tiramos igual Otro All Star Mira Ahí ya pasaron Ok Ahí se comieron esto Perfecto Este se va a comer Ya todas las plantas Y como pueden ver De esa forma Podemos completar Este nivel Sale Sin problema Ahí está Y solo esperamos A que este se coma El cerebrote Y me da la moneda Perfecto Ya está Nivel completado Y si se dan cuenta Me sobraron 575 cerebros Sin problema Se puede pasar Vámonos al siguiente nivel Ok gente A ver Hay algo que no les he dicho Y es que acá Donde puedes poner Los zombies Ra Hay como una especie De trampa Y ahorita van a ver Por qué Bueno ahorita voy a explicar Por qué A ver Mira Si tú Ahorita no puedo poner zombie Obviamente Le tengo que dar click Aquí abajo ¿Verdad? Vale Si yo le doy un click Y pongo un zombie Solo me deja colocar uno ¿Por qué? Porque le di click Y pasó a cerebro ¿Sale? No sé si me explique Entonces Lo que tienes que hacer Es hacer esto Vamos a reiniciarlo Le debes dar un click Para que pase al cerebro Y luego le das otro click Para que pase a sol Y ya colocas al zombie ¿Sale? De esa forma te va a dejar Poner dos En lugar de uno Mira vamos a comprobarlo Vamos a darle acá Esto así Y vamos a empezar ¿Sale? Ok Está el sol Le doy un click Para que pase al cerebro Le vuelvo a dar click Para que pase a sol Pongo al zombie Le doy otra vez click Y pongo al otro zombie Y se bloquea ¿Sale? De esa forma te deja colocar Dos zombies Si lo haces Como lo hice la primera vez Solo vas a poder plantar uno ¿Sale? No sé si me explique Es entrar al nivel Darle dos veces click Al... Acá donde está el 500 Y de esa forma ya Arrastras los dos zombies O los plantas ¿Ok? Esa es la forma más fácil De explicar Dos clicks Y empiezas a plantar ¿Sale? Ok La forma de pasar ese nivel Pues es la siguiente Yo ocupo acá un All-Star aquí abajo Vamos a acelerarlo Para que pase rápido Mira este All-Star Logra pasar sin problema Hasta el final Esperamos a que Hay que quitar a la tripedidora Más que nada Hay que quitar a la tripedidora Una vez que la quitaste Mandas un zombieito Acá en esta fila Para que quitar a la... A la este... ¿Cómo se llama? A la pizona flor Al chayote Y después Si tienes suerte Un All-Star puede pasar aquí Si es que el lanzamaíz No le pone mantequilla ¿Sale? Ok Yo creo que voy a tener suerte Porque no le ha puesto mantequilla Perfecto Si es que el lanzamaíz Le llega a poner mantequilla No creo que pase Ya que la pincho hierba Le va a hacer mucho daño Después de ahí Le sigue poniendo mantequilla Lo sigue quemando La boca de dragón Y no creo que logre pasar ¿Sale? Aquí Mira Aquí puedes mandar Aquí puedes mandar dos All-Star En esta fila La fila del medio Porque como puedes ver Ahí pincho hierba Está el frijuelle Te va a estar quemando el dragón Y te va a estar atacando La... La... Este... Entonces puedes mandar dos All-Star Sin problema Y van a lograr pasar ¿Ok? Si mandas uno No va a pasar Porque lo que se comen a la nuez Obviamente está recibiendo el daño De la tripetidora Y de la boca de dragón Entonces un solo All-Star No va a lograr pasar ¿Ok? Pero si mandas dos Sí que logran pasar Sin problema Y bueno Los cerebritos Pues no hay que preocuparnos Tenemos bastantes Acá nos vuelven a dar Y nada Aquí voy a quitar a la gotita Vamos a quitar a la gotita Perfecto Ahora Aquí abajo Mira pues tienes Bueno Hay 875 cerebros Hay que quitar a la tripetidora Para que arriba No me esté atacando Cuando lanceo los zombies Entonces aquí Mira Podrías mandar Por ejemplo Puedes mandar A un periódico Cuesta 250 Y dos zombiditos Que en total serían 350 Si mandas dos All-Star Pues va a ser Básicamente lo mismo ¿No? O a lo mejor Logre pasar un Caracubo Que no creo que pase Quien sabe Podemos intentarlo Vamos a tirar Un caracubo Vamos a esperar A que llegue A la nuez Y le tiramos Dos zombiditos Ok Ok Uno Y dos Que lo ayuden A comerse A la nuez Rápido Dudo que logren Pasar Porque la cubeta Ya se la están Reventando Es que está recibiendo El daño de tres De una guisante De una tripetidora Y de una Lanzacoles Yo creo que si pasa Si, si pasa Si pasa Este campeón Si pasa No, no va a pasar Lo va a matar La lanzacoles A ver Vamos Muérdela Ahí está Uy Con las Con Apenas si logro pasar Apenas Con las justas Logro pasar Es la palabra Que andaba buscando Con las justas Logro pasar Ahora solo nos queda La primera fila La de hasta arriba Y bueno Aquí como pueden ver Hay una Nuez Vamos a recibir Tres guisantes De fuego Que nos van a hacer Muchísimo daño Lo que podemos hacer Es tirar un barril Para quitar A la nuez Mira Ahí está Quitamos al plantorcha Perfecto Y yo creo que este muchachón Logra pasar hasta el final Ya no me va a dar los cerebros Pero no hice tanto gasto Porque este ya logra pasar Hasta el final Y de esta forma Es como puedes Completar Este nivel Sale Este señor Ok Creo que Ahí está Perfecto Y ya está Nivel completado Está bastante fácil Sale Y acá nos dan ya Al zombie tonelero Sale Entonces Vámonos al siguiente nivel Para que les muestre De que forma Lo pueden completar Vale gente Pues vámonos Con el último nivel De mares piratas Y bueno Aquí me voy a llevar Al zombie dominical Me voy a llevar Al zombie Al crackubo Al zombidito Al all star Y al tonelero Sale Entonces Vamos para allá Y bueno Esto está un poco más difícil Pero igual se puede pasar Bastante Rápido Si sabes Que zombies tirar Ok Entonces Primero vamos a Plantar acá El zombie Ra Y otra más Hay que acelerar esto Para que nos den Esos suculentos Cerebritos A ver Ahí está Perfecto Bien Ahora en la parte de abajo Podemos tirar Un zombie Dominical Y se va a pasar Sin problema Tiramos acá Un dominical Y esperamos a que Este pase Ok Apenas si logra pasar Con una manita Porque ya le tumbaron Una Y acá se come Esta Perfecto Ya está Sin problema Ahora hay que quitar A la boca de dragón Porque 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 si no Aquí abajo Te va a estar reventando Los zombies Tiramos acá Otro dominical Justo aquí En la fila de en medio Y esperamos Y esperamos a que Este se coma A todos Vale Va a comer Al frijoye Se come A la boca de dragón A la girasol Perfecto Y ya pasó Ahora aquí abajo Tiramos dos All star Uno acá Y otro por acá Perfecto Uno se le va a comer La carnívora Y el otro Tendría que lograr pasar Hace rato Logró pasar Cuando estaba yo Buscando la estrategia Vamos Necesito que se coma Rápido A esa Congelante A la snopea Perfecto Uy Ya le tomaron el casco Vamos crack Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No Lo mató Justo cuando se la comió Pues nada Voy a tirar un zombidito Ya eh Al final voy a tirar un zombidito Para que se se coma el cerebro Es que no me quedo de otra eh No me quedo de otra Tiramos un zombidito Justo Aquí Para quitar esa gotita Y ahora vamos a tirar Un tonelero Sale Tiramos un tonelero Y Los zombiditos que salen Uno de ellos Si tengo suerte Se va a comer a la tripitadora Y se va a comer a la girasol Y la sol Vale Si tengo suerte A ver Tú puedes crack No Se comió solo a la Vamos A eso Perfecto Ya está Se comió a las dos De hecho eh Se comió a las dos Y pues nada Aquí me da cerebritos Y aquí ya solo es cuestión De mandar No sé Puede ser El crack Este Yo creo Que este pasa eh Sin problema El crack hubo Vamos a esperar A ver si logra pasar Le va a hacer un poco de daño La 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 este Pincho roca Pero una vez que se coma La Coltapulta Pues ya está Del otro lado Una vez que se coma La coltapulta Ya está Del otro lado Vamos Tú puedes Ahí está Y pues nada De esa forma Es como Van a lograr pasar Este nivel Y bueno Como pueden ver Me sobraron Con 325 cerebros Más los que me da acá Mira pues que buen servicio 525 Sale gente Esperamos a que se coma El cerebro Teste al final Para que me den la moneda Y ya está Mi bolsota de monedas Ok Y bueno Con esto hemos terminado El mares piratas Ok a ver Ahí me apareció un anuncio Tuve que cerrarlo Porque es bastante molesto Cerré el juego Lo volví a abrir Y bueno Les decía que con eso Terminamos mares piratas Y ahora ya estamos En salvaje Oíste que creo que ya son Los últimos niveles Solo quedan Estos 3 Quedan 5 niveles Porque acá ya no tienen número Supongo que ya no se pueden jugar O quien sabe No lo sé Hasta que entremos Es como lo voy a comprobar Pero bueno gente Yo hasta aquí Dejaré este gameplay Espero les haya gustado Como siempre Ya saben Apóyenlo Compartiéndolo Con sus amigos De sus redes sociales Déjenme su grandioso like Su grandioso comentario Y nos vemos Hasta el próximo gameplay Chau Chau